Hola amigos muchas gracias por descargar una vez más Sancho de Banda Hoy les voy a contar de un espejo mágico que combina este espejo con algo como un iPad y un Kinect En el que puedes probarte virtualmente la ropa que tienes en tu propio closet y combinarla con información que descargas de casi cualquier tienda Ahorita ya está disponible para ser usado en la tienda Macy's no para que te lo lleves a tu casa pero puedes probarte cualquier cosa que haya en esta tienda que está en Nueva York Y pues próximamente estará disponible para su adquisición Muchas gracias por sintonizarnos hasta la próxima